Anunciado, ya estamos en compañía de la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, quien, desde que salió este tema del Senado y pasó a la Cámara Baja, había anunciado que tenía diferencias en torno a esta iniciativa y que se iba a poner al hombro el trabajo de tratar de modificar algunos de los artículos que entendía como más polémicos. Por ahora no ha tenido suerte porque, como les decíamos recién, el proyecto terminó siendo votado en comisión, tal cual vino del Senado. Rosselló, ¿qué tal? Bueno, qué reflexión le merece la forma en que se trató el proyecto en la comisión. Sí, yo he dicho en varias oportunidades que no es la forma de estudiar un proyecto tan importante, que pretende modificar cuestiones muy importantes y muy significativas, que es justamente el CNA, que es lo que da garantías a los niños, niñas y adolescentes. El Código de la Niñez y la Adolescencia. Exactamente. Para nosotros, obviamente que hubiera sido mucho más sencillo no plantear ninguna modificación y decir que estábamos en contra, hubiera sido mucho más cómodo, inclusive, por el debate cómo se dio. Como sabrán, en las redes sociales también ha habido un debate muy intenso y muy agraviante hacia quienes hemos planteado oposición a este tema. Pero oposición más que nada no por no reconocer que hay situaciones injustas, que lo hemos dicho incansablemente, que sí sabemos que hay situaciones injustas donde se dan denuncias falsas o maliciosas a otro progenitor para obstruir el vínculo con sus hijos. Pero entendemos que este proyecto no va a solución a ese problema puntual. Nos hemos reunido muchísimas veces con estas delegaciones de padres sin hijos, abuelos sin hijos y otros actores que están en el tema o que sufren el tema. Y realmente hemos detectado que este proyecto no soluciona. Que no soluciona sencillamente, primero, porque el Poder Judicial, como recién decía Leo, al entrevistado no tiene recursos, ni humanos ni económicos. Y el sistema político no le ha dado esos recursos hasta el día de hoy. Es un gran debe que tenemos con el Poder Judicial. Hay leyes que se han incumplido por falta de esos recursos, como la ley 19.1580, que es la ley de violencia basada en género, que se ha votado en el Parlamento sin el presupuesto para ejecutarse en su totalidad. Se le han encontrado recursos, se le han inyectado recursos con el pasaje del tiempo, pero sigue siendo incumplida en un montón de aspectos y ha generado inconvenientes. Y estas denuncias falsas se amparan en uno de estos artículos de esta ley y es el inconveniente que está generando a estas familias que no sabemos cuántas son, porque es un dato que no tenemos tampoco, porque el Poder Judicial no nos lo ha brindado, porque no lo tiene, porque no tiene la posibilidad de tenerlo, por la falta de recursos que hablábamos recién. Y en ninguno de los artículos, de los 13 artículos que tiene este proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, no está la modificación o la solución para desalentar estas denuncias falsas. Lo único que habla es de la revisación de las medidas cautelares cuando ya se da la obstrucción, cuando ya se da la denuncia maliciosa o falsa y cuando ya hay un vínculo obstruido, ¿verdad? Entonces, me parece que estamos tapando una herida con una curita que no va lejos de curar, va a seguir estando ahí y no va a solucionar nada y va a provocar otras situaciones de riesgo que a nosotros nos preocupa porque estamos hablando de los niños, ¿no? Pero, a ver, al no eternizar la medida cautelar, ¿no se está, por lo menos, procurando solucionar esas situaciones de injusticia? Pero, ¿quién me asegura que no se va a eternizar esa medida cautelar? Porque el Poder Judicial va a seguir contando con los mismos recursos. Bueno. Los plazos van a ser los mismos o más, quizás. Entonces, lo que hemos planteado es, generamos otro instrumento jurídico para que el Poder Judicial siga cumpliendo estos plazos, para que siga cumpliendo y que nos venga a decir, no podemos cumplir con esta ley porque no tenemos plata. El argumento de Goñi es, la ley empujará a que se den los recursos. Pero no podemos votar una ley y después generar esos recursos. Tenemos que primero votar los recursos y después aprobar una ley. El empuje, yo entiendo el sentido que decía el diputado Goñi, él empuja. Yo quiero una solución real y concreta. No quiero que una ley empuje, quiero una ley que realmente solucione el problema. Es lo que estamos planteando nosotros también. Del otro lado, todo el mundo admite que hay injusticias, ¿no? Porque hasta los más que han venido por el programa, ¿no? Gente que se opone radicalmente a este tema, aún así admiten que hay injusticias. Yo siempre lo digo, conozco el caso de un amigo mío, que sé que es una buena persona y perdió el contacto con un hijo para siempre y no lo va a lograr recuperar nunca las decenas de años perdidos. Pero, entonces se reconoce que hay un problema, pero si el proyecto no se presentaba, el estatus quo iba a seguir también. Es decir, la sociedad hacía como que esto no existía, digamos. Sí, a ver, el proyecto instaló el debate en un tema que era necesario, ¿no? Como hemos dicho en varias oportunidades. Reconocemos que hay situaciones injustas, como el de tu amigo. Yo conozco otros tantos, todos debemos de conocer algún caso donde lamentablemente por problemas patológicos se denuncia de forma maliciosa al otro progenitor, porque es una patología, ¿no? Estamos legislando más una patología, lamentablemente, porque quien denuncia de forma maliciosa al otro progenitor tiene algo patológico, evidentemente. Quien quiere destruir el vínculo de su padre o su madre con sus hijos tiene una patología. Entonces estamos legislando la patología, pero no estamos dando la solución al problema. El árbol no puede tapar el bosque. Entonces estamos hablando de que un juez de familia común revise una medida cautelar dispuesta por un juez penal o especializado en violencia basada en género, de la misma jerarquía, justamente para evaluar si esa medida fue decretada de forma justa o no y si fue falso o no. Bueno, ¿por qué no desalentamos de algún modo? ¿Por qué no procuramos modificar la ley 19.580, que todos estamos de acuerdo que hay que modificarla y que trabajarla en profundidad? Todo el sistema político está de acuerdo. ¿Por qué no asumimos esa responsabilidad? Y decimos, bueno, trabajemos en esta ley realmente. Si hubiéramos tomado todo este tiempo que estuvimos trabajando en estos proyectos de ley, que para mí, perdón por la expresión, pero fueron mal paridos del Senado, si hubiéramos tenido todo este tiempo que lleva más de dos años, dos años y medio, o como dijo el diputado Agoni, él viene trabajando en esto hace siete, ocho años, bueno, vayamos al problema de fondo. ¿Cuál es? La ley de violencia basada en género. Bueno, trabajemos con responsabilidad porque es una ley que vino a resolver un problema que tenemos todavía como sociedad. Por supuesto. Es un gran flagelo que tenemos como sociedad, el abuso de los niños, la violencia doméstica, en fin, un montón de situaciones que lamentablemente siempre lamentamos vidas de niños y de mujeres, pero, bueno, tratemos de tener la sensatez de decir, bueno, hay algunos artículos que podemos modificar. Por ejemplo, su definición es muy amplia. En su definición la ley dice acción u omisión. Entonces, digo, cuando uno redacta una ley que dice que es acción u omisión, es violencia, digo, ahí estamos dando la posibilidad de que un violador esté en la misma bolsa que uno que no lo es. Y ahí es donde se generan las injusticias. Hablás de que este proyecto viene mal parido desde el Senado, básicamente como tantos otros. Pero, a ver, la senadora colorada, Carmen Sanguinetti, si bien votó en contra de dos de los artículos polémicos, como el 4 y el 6, acompañó la generalidad del proyecto y su voto fue determinante para que se aprobara. ¿Qué tanto de contradictorio tiene esta actitud? Yo no puedo juzgar la actitud de un colega, mucho menos de una senadora de mi sector. Yo con Carmen respeté mucho el trabajo que tuvo en comisión. Muchas de las modificaciones que tuvo el proyecto en el Senado fue a raíz del trabajo realizado por Carmen Sanguinetti y por el senador Pablo Lanz también, que son de mi sector los dos. Respeté mucho su trabajo. Hemos discrepado, obviamente, en la interna. Lo hemos hablado, lo hemos conversado. Yo creo que ella, no votando el artículo 4 y 6, actuó más a su conciencia. Es algo que le preocupaba. Y estamos en la misma línea en ese sentido. El artículo 4 y 6, que son el nudo gordiano de este proyecto de ley, son los que a nuestro entender, son los que generan esa desprotección, esa falta de garantías a los niños. Y ella votó de acuerdo a su conciencia. El resto del proyecto no genera inconvenientes, porque el resto del proyecto, el problema acá, son los artículos 4 y 6, que refieren a la revisación de las medidas cautelares. Yo estoy de acuerdo con la tenencia compartida, yo estoy de acuerdo con la corresponsabilidad en la crianza. Eso estamos todos de acuerdo. Y no hay necesidad de legislar al respecto, porque ya está. Existen ya normas que las avalan. Me queda una duda cuál va a ser su actitud de acá en adelante. Es decir, ¿va a negociar cambios que permitan votar este proyecto? ¿O va a estar...? No, yo voy a seguir con el compromiso de siempre, yo asumí un compromiso de plantear modificaciones, de trabajar, lo hemos hecho, le hemos dado a Estado Parlamentario presentando un proyecto con los sustitutivos, al proyecto que tiene media sanción, le dimos a Estado Parlamentario presentando un proyecto, el proyecto que me ha sanción con las modificaciones, porque no tuve un feedback, un ida y vuelta. Yo plantee esto meses antes de presentar ese proyecto a los diputados, al diputado Rodrigo Goni, por ejemplo, y él no me respondió nunca. Entonces digo, cuando no hay diálogo, cuando no hay interés de dialogar, es cuando ahí yo me pregunto qué necesidad hay de generar esas rispideces entre legisladores de la propia coalición. Si viene un legislador que viene trabajando hace tiempo, dos años, desde que se plantearon estos temas en el Senado de la República, manifestando que está en desacuerdo, con todo el respeto y con toda la libertad que yo tengo como legisladora de plantearlo, porque yo trabajo este proyecto de ley como trabajo todos los proyectos de ley en el Parlamento, digo, todos los proyectos se trabajan así, todos modificamos, algunos salen con consenso entre el Partido Nacional Frente Amplio, otros no, digo, hay diferencias, hay diferentes visiones políticas, y es lo normal en un Parlamento. Por supuesto. Entonces digo, ¿por qué no se puede permitir que un legislador trabaje responsablemente como hemos trabajado y podemos plantear modificaciones? Entonces vamos a seguir esa línea, vamos a seguir tratando de que las modificaciones que nosotros presentamos mediante ese proyecto con modificaciones sean entendidas por el resto de los legisladores, tenemos tiempo para seguir conversando con los legisladores en el plenario, si le pueden hacer modificaciones, y yo en el caso de que no se le introduzca ninguna de las modificaciones que yo propuse, no lo voto el proyecto, y ya lo he dicho, yo el proyecto así como viene el Senado, no lo voto, no lo voto en absoluto, ni en general, ni en los artículos. A no ser que se introduzca algún artículo de los que yo planteé que yo considero, y quienes me han apoyado consideran que son importantes, que pueden cambiar un poco el sentido del proyecto, ahí sí votaría ese artículo, pero el resto no. ¿Cuáles son esos artículos claves? Y bueno, nosotros planteamos varias modificaciones, una de ellas es separar los dos grandes temas del proyecto que son tenencia compartida y la revisación de las medidas cautelares que están incluidos en el mismo artículo, en el proyecto que tenía media sanción, separarlos y dejar en el artículo 4 lo que refiere a la tenencia compartida, porque entendemos que quizás algunos legisladores pueden votarlo, porque no creo que haya nadie que se oponga a la tenencia compartida, de hecho un juez hoy en día, si cree que es lo mejor para ese niño, lo aplica, lo decide, no estamos en contra de la corresponsabilidad de la crianza, por hecho eso forma parte de nuestra legislación vigente, forma parte de los deberes de la patria potestada, y nosotros pedimos que lo de las medidas cautelares se separe y se incluya en otro artículo, en un 6bis, que ahí nosotros decimos que no todo el universo de medidas cautelares sean revisadas, solamente aquellas que no refieren a un delito, a lo que refiere a un delito o que sean decretadas por situaciones que no sean de apariencia delictiva, porque para nosotros eso supone un riesgo, ¿verdad? Y porque no son de la misma competencia los jueces. Un juez de familia común, a nuestro entender y por lo que nos han hecho nuestros asesores jurídicos, no puede estar revisando una medida cautelar dictada por un juez de penal o especializada en medidas basadas en género, porque no tienen las mismas competencias. Ahora, la duda que me queda es, vos planteás por ejemplo respecto a ese punto al artículo 4 y al artículo 6, pasar en el artículo 4 los literales B y C hacia el 6 de manera tal que los aspectos más problemáticos queden concentrados en el artículo 6, que entonces alguien pueda votar el 4 y no votar el 6. Ahora, si no se termina votando ese 6, es como que el proyecto pierde el nudo. Exacto, el sentido del proyecto. Pierde sentido el proyecto. O sea, tu propuesta de alguna forma lo que hace es votemos el proyecto, pero que el proyecto pierda toda su utilidad. Nosotros lo que aportamos con estas modificaciones son mayores garantías y certeza jurídica. Incluso si el proyecto con medida sanción no introduce una vía procesal, estamos hablando de algo nuevo en el derecho procesal, lo que refiere a la revisación de medidas cautelares por jueces de la misma jerarquía, es nuevo nuestro derecho procesal. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces tenemos que dejar a texto expreso todo para que dé de algún modo certeza jurídica para todas las partes intervinientes, ¿verdad? Que eso es fundamental, ambas partes. Entonces digo, para nosotros nuestras modificaciones aportan eso, más garantías, más certeza jurídica, inclusive una de las modificaciones planteamos que, bueno, que en el momento de que el juez de familia común modifique esa medida cautelar y se pueda apelar esa medida cautelar, no tenga efectos suspensivos, es decir, que se mantenga lo resuelto por ese juez de familia común, porque si no sería como, ¿no? Si el juez de familia común decide que la medida cautelar originada por el primer juez está mal y la modifica y eso se apela, digo, nosotros consideramos que no tenga efectos suspensivos, porque si no es como que, ¿no? Ahí es donde hablamos del eterno, ¿no? De los plazos eternos, ¿no? Y son cuestiones que no están contempladas. Y acá le están mandando garantías a estos progenitores que son falsamente denunciados. Eso nadie lo dice. También proponemos un artículo 14 que es lo que refiere al agravante, al delito de simulación contenido en el artículo 179 bis del Código Penal. Cuando se detecten que hay denuncias falsas entre progenitores, que obstruyan los vínculos, digo, ahí proponemos justamente que se castigue con todo el peso de la ley cuando realmente se detecte que son denuncias falsas. Y eso es viable. Entonces estamos dando herramientas que los jueces puedan cumplir y de algún modo desalentar esa situación, que es lo que no hay en el proyecto con media sanción. Otra duda que me queda es que el literal C del artículo 4º establece que en caso de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes y del denunciado, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o del adolescente, y que de considerarse necesario se puedan dar visitas en lugares cuidados. Algo que explicaba Goñi aquí. ¿Cuál es el problema? De que no se suspendan las visitas ante la medida cautelar, pero se determinen que las visitas se puedan seguir dando en lugares donde se entienda que el niño esté resguardado. Estamos hablando de que estamos exponiendo al niño en una situación, quizás, con una persona que ha ejercido violencia o contra su madre o contra ellos mismos. Son situaciones sumamente... Que a mí me estremece pensar un niño que lo expongamos a esas situaciones. Son daños y repalares para toda la vida. Son riesgos que no podemos cometer. Exponer un niño a estar, por más que esté acompañado por personas del sistema judicial o por quienes ellos consideren que sea de resguardo a esos niños, son situaciones complejas. Estamos hablando de personas que tienen denuncias por violencia. La mayoría de los casos son ciertas, lamentablemente. Entonces, basándonos en esos datos, en los datos que tenemos, que nos da el CPIAP, que son alarmantes, de los casos de denuncias, de abusos a los niños, en fin, los intentos de suicidio a menores de 15 años, son datos más que alarmantes. Vamos a desprotegerlos para priorizar el interés superior de los adultos. No, resolvámoslo de otra manera. Nuestro foco, nuestro desvelo tiene que ser la protección de estos niños. Está bien que solucionamos estos problemas para que no pase lo que le pasa al amigo de Leo, pero tengamos cuidado las medidas que tomamos y trabajémoslo responsablemente, que es lo que yo no estoy viendo. Lamentablemente, que el proyecto haya venido a la Cámara de Diputados en septiembre y ahora se vote en la comisión sin modificaciones y pasa al plenario, con ese apuro, digo, no le veo el sentido. No estamos legislando bien. Lo que dice Goñi, a propósito de que en realidad siempre hay tiempo para discutirlo, porque en el plenario se puede pedir un cuarto intermedio y revisarlo. No, porque a mí no me dieron la posibilidad. Yo fui a la comisión porque la única forma de presentar las modificaciones fue dando Estado parlamentario mediante ese proyecto de ley, que encima me intentaron de que hice plagio, cuando no es así. Presenté un proyecto que ya tiene media sanción, con sustitutivos a ese proyecto con media sanción. Entonces, se me ha dicho cualquier cosa de la propia coalición y empujado por algunos legisladores de la coalición. Entonces, digo, respeto no hubo. A los legisladores, mucho menos. A quienes hemos planteado modificaciones de forma responsable al tema, no hubo. Intento de diálogo, no hubo. Entonces, digo, el Partido Cobrado, además, no integra a la comisión en este año porque su representante es el diputado Pasquet, que como es el presidente de la Cámara, no puede actuar en comisión. Entonces, digo, no se esperó al Partido Cobrado para votarlo tampoco. Digo, sinceramente, yo fui, hablé, defendí mis modificaciones. Fue una situación bastante tensa y tirante porque fue la primera vez que me enfrenté al diputado Agoni, luego de que le había mandado ese mensaje, como a todos, con las modificaciones que yo iba a proponer, inclusive con la sugerencia que era una comisión bicameral de la coalición para trabajar en posibles modificaciones. No tuve respuesta. Está enojada. ¿Eh? Está enojada. Yo no, no estoy enojada. Yo no me enojo ni soy rencorosa. Pero no es la forma que yo tengo de trabajar. Yo no trabajo así. A mí, si me vienen a plantear modificaciones, un proyecto que presento, encantada de recibirlos y de dialogar. Yo creo que el Parlamento es eso, ¿no? El planteo de diferencias de visiones políticas, incluida, inclusive, no olvidemos que por más que seamos coalición de gobierno, somos cinco partidos distintos. Pero la situación fue tensa porque... Y podemos tener soluciones distintas para el mismo tema y no está mal. La situación tensa a la que alude, ¿por qué se dio? Y porque sean situaciones tensas, digo, no generar diálogo o no querer dialogar con una legisladora que de forma responsable está trabajando en un proyecto de ley que asume que hay situaciones injustas y que está proponiendo modificaciones que no afectan a la situación, sino que, al contrario, dan más garantías a las situaciones, digo, que me traten como que quiero rebajar porque estoy en contra de la tenencia compartida, estoy en contra de la corresponsabilidad de la crianza, soy zurda, soy antifamilia. Me han dicho cualquier disparate. Y apañado por legisladores del gobierno, digo, que es lo que más a uno le molesta porque, digo, realmente, digo, no es la forma que yo tengo de trabajar. Yo respeto las diferencias, el Parlamento es la casa de las diferencias y de los consensos. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, generar esos consensos para lograr leyes como esta que se introducen en temas muy sensibles que necesitan, sin lugar a dudas, del consenso de todo el Parlamento. Se está haciendo un lugar común y hasta la altura usar eso que usted decía, calificar a ciudadanos del sector zurdo adentro de la coalición de gobierno. ¿Cómo se sienten con eso? A mí no me afectan lo más mínimo, sinceramente. Lo veo como algo gracioso, como algo anecdótico en realidad. El sector ciudadano es un sector plenamente ballista. Y bueno, si nos tratan de zurdos por ser ballistas, allá ellos. El ballismo es eso, no es justicia social, es buscar la igualdad. Y sobre todo, buscar, trabajar y generar leyes y políticas públicas que no desprotezcan a los niños, niñas y adolescentes. Son el futuro de nuestro país. ¿Y cuál es la actitud de Ciudadanos? Porque los votos de Ciudadanos van a ser fundamentales en este proyecto. Bueno, Ciudadanos... Porque ya tenemos, por ejemplo, creo que el Partido Independiente también está en duda su voto en la Cámara de Diputados. ¿Ciudadanos tiene una actitud colectiva sobre este proyecto o es la diputada Rosselló? No, como todos los temas, estos temas generan diferentes opiniones, son todas respetables. Por ejemplo, el diputado de Iván Posada me manifestó que no lo votaba, que no estaba de acuerdo con el proyecto, como vino el Senado. Partido Independiente. Partido Independiente. Luego, en Ciudadanos, sí, hay diputados que están en mi línea, obviamente, los firmantes a las modificaciones, por ejemplo, el diputado Moreno, el diputado Jipani, el diputado Albiar, yo, por supuesto, y algunos otros que están estudiando el tema y están más afines a mi postura, obviamente. Y además, lo hacen también por cómo se trató el tema, ¿no? Hay mucho malestar por cómo se trató el tema. Y creo que no nos merecemos ese destrato. Pero bueno, el plenario va a ser en marzo, donde se vote, o en abril, no sé cuándo será ese plenario, pero ahí daremos la batalla nuevamente para generar que se puedan introducir las modificaciones y en el caso de que no sean así, en lo personal, yo no lo voto. El resto de los diputados de Ciudadanos que no nombró, hay un referente importante ahí que es Ope Pasquet, ¿está a favor del proyecto? Ope me ha manifestado diferentes posturas desde el punto de vista jurídico, no tengo claro su postura, pero bueno, todavía seguimos en conversaciones dentro del sector. Pero según sus cuentas, dan o no dan... Tenemos que tener 51 votos. Tenemos 42 del Frente Amplio, más alguno que aporte Ciudadanos, más el Partido Independiente, y no sé si todos los legisladores del Partido Nacional... Los Partido Independiente es uno, son 43. No sé si el Partido Nacional todos van a votar el proyecto de ley, o si lo plantean como algo que tienen obligación de votar todos, no sé, hasta ahora no. En su momento el diputado del ERT había manifestado algunas diferencias. En su momento el diputado del ERT había manifestado diferencias. ¿Qué pasó con eso? Y bueno, él manifestó diferencias, él comparte el criterio de que no se puedan revisar las medidas cautelares por el riesgo que supone, suponemos que seguirán la misma leña. No he conversado nuevamente con el diputado del ERT, hay otros legisladores que no voy a dar el nombre por su resguardo de mente que me han manifestado que ellos quieren seguir estudiando el tema porque no los convence. Pero bueno, eso lo manejarán a su interna, ¿no? ¿Usted querría que se vote su proyecto y juntar con el Frente Amplio? A mí me gustaría que se puedan estudiar las modificaciones que yo presenté como cualquier otro proyecto de ley y que se considere o no al proyecto, pero que se estudien, porque ni siquiera se hizo eso. Ingresó el proyecto de modificaciones, yo fui a argumentar a favor de las mismas y quedó ahí y salió sin modificaciones, incluido el diputado Luz va a hacer modificaciones, el diputado Subía ha planteado también modificaciones y las hará en el plenario. Pero yo creo que hay que trabajar de otra manera. ¿Por qué crees que se dio ese apuro a tu entender de aprobar el proyecto ahora en la comisión y a darle paso al plenario? Yo creo que hay compromisos electorales del Partido Nacional, de algunos dirigidos del Partido Nacional, hay mucha presión también de estos colectivos que defienden estos temas y bueno, han seguido a ciertas presiones. Más allá de reconocer las situaciones injustas, yo creo que merece ser tratado de otra manera y no está bien que se nos trate de antifamilia o de que no estamos a favor de los padres cuando queremos modificar un proyecto de ley que justamente a nuestro entender desprotege a los niños, niñas y adolescentes y que no solucione en absoluto todos los problemas que han planteado. Están convencidos de que se va a votar en marzo este proyecto de ley y al otro día van a pasar el fin de semana con sus hijos y no va a ser así, porque el sistema judicial va a ser el mismo, va a estar con los mismos recursos económicos, humanos y los plazos van a ser los mismos. Y dependamos de que los jueces tomen o no las herramientas que le da este instrumento jurídico, pero lamentablemente no lo van a poder cumplir porque sin recursos esta ley no se va a poder aplicar debidamente. Así que nuevamente estaremos generando otro instrumento jurídico para que no se pueda utilizar. Diputada María Eugenia Rosselló, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Seguiremos atentos a ver cómo evoluciona el tema del año que viene. Feliz año también.